Vale, perfecto, pues estamos grabando el que será el tercer capítulo de Horizon Zero Dawn Y vamos a continuar donde lo dejamos, que es justo aquí, ya para aceptar la misión de este señor ¿Tienes las flechas ígneas? Sí Claro Esas explosiones y gritos más allá del abrazo, ¿son los problemas de los que hablabas? Pronto los sabrás, de momento esperaremos a la oscuridad A ver, vamos a preguntarle A ver, vamos a empezar por aquí ¿Te preocupa algo más? No, estoy bien El señor Rost, de que poco... ¿Te preocupa lo que pueda pasar? ¿Tras la prueba? Lo que pasará está claro Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paría al que rechazar Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy Hablaremos de eso luego Vale Este señor va a morir No lo entiendo Esas explosiones vienen de fuera del abrazo ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy Ahora esperaremos Claro Le llevé a Grat a la rara a sus conejos Y le dio las gracias a la madre, claro La madre obró a través de ti para proporcionarle los conejos Siempre dices eso Pero yo estaba allí y cacé sola Siempre dices eso Es el motivo de que estés sola Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé Podio imaginármelo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así No fue barata, pero merecía la pena Tal vez Pronto descubrirás lo que vale Claro, de hecho creo que no tengo munición para ella, pero bueno Todavía falta para que anochezca Creo que voy a descansar Buena idea Esta noche no habrá tiempo para dormir La madre obró a través de ti Claro que sí ¿Qué se supone que tengo que hacer? Descansar la hoguera Ok Pero ya digo, no puedo hacerme aún... Ah, sí No Ah, no Porque me falta el cable eléctrico O sea, me falta el componente este de... El de arriba y el del medio Pero bueno No pasa nada Da igual, tampoco pasa nada Igual, aunque podría haber quizá ido a buscar, pero bueno Da lo mismo Matando caballetes, supongo Joder, ahí, qué tensión, qué tiempo de tensión, por Dios Vamos, que te deben favores Vaya con las leyes tribales No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos fuera del abrazo Ya voy Se me hincha la boca cuando digo voy Hay cosas que no puedo llevar Tranquila Que me he equivocado el botón Digo igual colaba, pero no Yo tengo que farmear un poco Venga, prosigamos Sigue la senda No falta mucho Esa cabaña ¿Qué le ha pasado? Una máquina Eso pasó ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que está escazando ahora Ah Ya veo Ya me imagino que será muy gracioso Sí, sí Pero bueno Una coraza de vigía Recolectaré las piezas Permite, atenta Date, atenta, niña Pavo, pavito, pavo Aquí hay mucho fuego, eh No No es que me dé mucha confianza A ver Quieto ahí Esto no te va a gustar Ahora ya nos falta mucho ¿Por qué somos los únicos aquí fuera esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron Los restos que pasamos eran suyos Y mañana saldrán a cazarla de nuevo No va a hacer falta A esta máquina la mataré yo O ella a ti Si no tienes cuidado Efectivamente Joder Aquí hay mucho destrozo, eh Pero, eh Farmeo Yeah Boy Eh, eh ¿Qué tal pasa ahí? Bien 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 Vale El buen gumbio Claro Muy bueno Claro que sí Me gusta cuando se mueven los árboles Y no saben lo que hay Joder con el bicho, ¿no? Es enorme ¿Cómo lo derroto? Eso te toca decidirlo a ti Claro Bien Esta cacería es tuya, Aloe Y solo tuya Pase lo que pase No intervendré ¿Lo entiendes? Gracias, hombre Estás sola en esto Simpático Mejor que no me vea Puedo usar la hierba Para acercarme Veamos ¿Dónde puedo colocar mis trampas? No No era eso lo que quería hacer Pero Si no tengo munición Si no me puedo hacer munición ¿Qué trampas? Ni qué hostias ¿Qué me estás comentando? Vale A ver cómo hacemos esto A ver cómo afrontamos este momento Porque, joder Me lo han vendido así como que muy mal A ver Vale Esperamos a que venga Adiós Sí, claro que te ha visto Dios Me he equivocado Dios Qué puta malaba esto Joder, me dio Muévete, coño A ver, ven aquí Suave Joder He rodado antes de tiempo No Eh, hijo de puta Joder Pómate eso, anda ¿What? Joder, me va a matar Pero que me estás comentando al compañero No, 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 no No, 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 no Uh, justo me he quedado sin munición, chaval A la primera Madre mía Sube a un sitio, da igual Está todo hecho, no pasa nada Y sí Y ya está A la primera Puto amo, chaval Soy un cazador experto ¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? A lo hoy La supervivencia requiere perfección Debo pulir mis habilidades Contra una máquina nueva y peligrosa ¿A que no? No Vamos ¿Ves? No era eso Son terrenos de caza de los Nora Hay que protegerlos Ya la atrapa Ah, sí Claro que sí La fuerza de ser independiente, Alo Y es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Esa es la lección que debes aprender Ala, espabila, niña Después de la prueba Y cuando me haya ido Terminamos aquí Vamos Vamos, que después de la prueba este se pira Bueno Pero yo he vaticinado que morirá Porque es el personaje ¿Sabes? Es el importante para ello Vale Entiendo tu última lección, Rost ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que defender algo Mejor que sea algo en lo que crea Pues espero que lo encuentres Eso espero ¿Volveré a la cabaña contigo? Todavía no me dirijo allí Tengo otros planes ¿Ah? ¿Por ejemplo? Te estaré esperando cuando sea el momento Vale Venga Que se va Que no quiere verte más Te veré en corazón de madre Ala Y ya está Porque él será un paria Y tú no Y ya está Y seguro que no te tenía que coger cariño Porque si no Claro A la saca A la saca Di que sí No me podía hacer de estas Pero Dices que trampas Claro Trampas Posiblemente me hubiera podido haber hecho De hecho Tendría Seguramente Pero bueno A ver Vamos a ver Tenemos un puntito Para ponernos Uy mira Se nos han desbloqueado cosas A ver Espérate Como ha dicho aquí el señor Camina Carroñera Puedes conseguir recursos adicionales Al saquear máquinas Por supuesto Que pensabais que iba a ser Hombre Pero muy tranquilamente Vale A ver He visto que por aquí había misiones En algún momento Que en un capítulo nos gritaron Por aquí No sabía encontrarlo Pero bueno Casi que me va a dar igual O sea Vamos a ir directamente a la misión Y ya haremos algún Capítulo directo De De Farmeo Y de secundarias De momento Un pavo pavito Venga vámonos Vámonos que hay que superar la prueba A ver Mientras tanto ¿Te vas a parar? Si te paras Si te paras Te disparo Uh Venga Gracias Perfecto Oye Oye yo le avisé Si te paras Te disparo Avisado estaba Debe de ser Debe de ser Y está en apuros A ver Joder Tampoco creo que sea tan Que mal hecho hasta el agua Bueno vamos a guardar Aquí Y Y Y Eh Que alguien me ayude Ayuda Que alguien me ayude Estoy atrapada Luchar o huir Estoy atrapada Joder Joder Que ya pesada No puede dar 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 Ayuda ¿What? Hostia no me he dado cuenta De la vida Ya Ya Si Los destruyo Ahora 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 En un segundito Espérate un momento Joder La madre que me parió Por no mirar La puta barra de vida Como siempre En todos los juegos Que me ocurre lo mismo No puedo bajar No puedo bajar Mira es muy pesada A ver Bueno pues ven ¿What? Joder Joder Colega Es que lo sabía Es que 20 de la vez Pues claro Me me ha ido al chat A la mierda Tío Me cago con la puta Ay A ver Un momentín Espérate Coño Un momentín Un momentín Un momentín No lo he αναgr första Voy a mirar Ahí Agá Vale Agá Agá Boo Ah Así es Eso no lo he Van a venir Verde O Estoy atrapada Que alguien me ayude No vais a estar quietos Ayuda Que alguien me ayude Estoy atrapada Joder, cabrón Que alguien me ayude Estoy rodeada ¿Fuera? La mano se ve Destruyelo Joder Este coño Bueno, pues nada Tú sigue moviéndote Ya Joder No hay nada mejor Joder Espera Déjame que lutee Y ahora No Gracias por salvarme De esas máquinas Puedo, gracias No Pensé que esos vigías Iban a hacerme pedazos Tu padre me envió A buscarte Debes volver a casa Lo imaginaba Pero no puedo volver Hasta quitarle la lanza De mi madre al chatarrero Veamos Esa lanza Te debe de importar mucho Mi madre la fabricó Poco antes de morir Es increíble Que mi padre la perdiera No fue adrede Son máquinas peligrosas Lo sé Es que no soporto La idea de perderla Para siempre Tienes a tu padre Muy preocupado Se preocupa Hasta cuando le alejo Diez pasos Para orinar en los arbustos Solo No quiere perderte Arana Lo sé Pero ojalá hiciera Por gritarme menos ¿Cómo acabaste en ese árbol? Seguí al chatarrero Hasta cuna de madre También logré atisbarlo Pero un vigía me vio Y llamó a su rebaño Por la madre No soy tan buena cazadora Como para recuperar la lanza ¿Verdad? No parece Buscaré tu lanza ¿De verdad? Gracias Vea por tu padre Su pierna le falló Cuando te buscaba Al sur de corazón de madre Oh no Vale iré a por él enseguida Muchas gracias ¡Venga! ¡Var por culo! Lánzame la que do yo Por mi coño moreno Por to mi coño marinero A ver Vamos a ver Por allá ¿Es donde tenemos que ir? Vamos a cruzar por este lado Bueno ya hemos hecho esto Así que Guardamos por si acaso Que no está de más Y Venga Caramba Vale 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 Venga Venga Vámonos Vamos a ver Si llegamos a la prueba No hay tiempo Hacerla hoy Hay bichos por ahí Pero me da igual Voy a pasar Yo voy a lo que voy A mi misión En esta vida Vale Pensé que me tenía que decir algo Yo que sé Aloe Hablemos Aloe 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 Por favor Hablemos Madre mía Soy un señor Aquí al lado De la mujer ¿Estás lista? Claro que sí Sí Supongo Hay Más ruido De lo que esperaba Nunca habías estado Tan cerca Ya te digo Todo es más grande De cerca Pronto te resultará Familiar Como un hogar No lo tengo tan claro Busca a la gran matriarca Tirsa Te ayudará ¿Te preocupa algo? Veamos Cuéntanos ¿Alguna lección Antes de entrar? No Ya sabes todo Lo que podía enseñarte El exterior Me enseñaste tú No el exterior Pero no sé Si mi arco Y mi lanza Servirán ahí dentro Con la ayuda Del arco Y la lanza Conseguirás Lo que llevas Tantos años Deseando Aloe Respuestas Tienes Tienes Señor en la barba Uy Que espectacular ¿Qué debo ¿Qué debo esperar Una vez dentro? Habrá gente Celebrando Y festejando Más de la que hayas visto En un mismo lugar Corazón de madre Es incomparable Allí están Las grandes matriarcas El centro De la vida Nora Joya De la tierra Sagrada Dale tiempo Y te irá gustando Como yo Cuando pertenecía La tribu Seguro que me dejarán Entrar Te lo he dicho Aloe Por ley Cualquier niño Paria Puede participar En la prueba Y quien la supere Será un valiente Y dejará de ser Un paria Lo sé Pero no todo el mundo Respeta la ley Como tú Rost Ten fe Aloe La tribu Respetará Tu derecho Vale Estoy preparada Vamos Para allá Nos vemos en casa En unos días No me encontrarás Allí Aloe Toma Quédatelo Como recuerdo ¿Por qué hablas Como si no fuéramos A vernos nunca más? No Porque no os vais a ver Nunca más Tú debes estar Con la tribu Y yo Siempre seré Un paria Pero ya te dije Que tenía una solución Iré a verte en secreto Voy a ser yo Quien incumpla la ley No tú Ni siquiera tienes Que hablarme Este Vínculo conmigo Solo será un lastre Para ti Mi deseo Es que te integres En la tribu Ya has vivido Suficiente tiempo Aislada Por la integración Hasta ahora No Por tu bien Debo irme Donde nunca Me encuentres A tomar por culo Esto Es un adiós Lo entiendo No, tío O sea Bueno, vamos a hacer Lo entiendo Ahí Rollo Corazón Oh, qué bonito Ya veo Pues Me alegro de tener esto Será Un recuerdo tuyo De lo que hiciste Y de cómo me preparaste Para este día Gracias Pesa bastante Me lo acuerdas fuerte Que la madre Te bendiga Aloe Y a ti Y a tomar por culo Y ya está Dale, amigo Chuparla ¿Cómo he podido hacerlo? Precisamente hoy Tengo que concentrarme En la prueba Claro Porque sabe Que la pasarás Claro Te darás la vuelta, Paria O sufrirás Mira que te reviento La puta cabeza Pero, chicos O sea Será subnormal Pero los de la puerta Son subnormales Si la prueba Para los Paria Te hacen no dejando entrar Tengo más extranjeros Que proteger esta noche ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu Los Karja Están observando la prueba Y cómo odian los Nora A los Karja ¿Karya? Pero eso es problema mío Hablaremos luego Mientras Disfruta del festival O Bajando por el camino A la derecha Verás a un viejo amigo Impaciente por verte Pero Aquí no conozco a nadie Eso mejor Díselo Ya hablaremos luego Que la diosa Te proteja ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Tar por culo! ¿Cómo que qué está pasando, chica? Lo que yo no entiendo Es los de la puerta Pero... O cara En la época de mi madre La prueba era una ocasión Más solemne Quiero ver algo nuevo Por si miras Está por bollar Me gusta la gente ¿Cómo son los alcohólicos? ¡Bien! ¡Yujú! ¡Ay, Dios! La cerveza está aún mejor Que el año pasado Menuda hazaña Seguro que tienes cosas Que hacer Aparte de hablar conmigo Quizá no signifique Mucho para ti Pero las grandes matriarcas Intentan que seamos fuertes No ¡Aloy! ¿Eres tú, verdad? No ¿Por aquí? Porque este chico no ha envejecido En nada Tenías la mitad de mi tamaño Cuando me salvaste De un rebaño de máquinas Lo recuerdo Intentaste agradecérmelo No he olvidado ese día Llevo años con ganas De volver a verte Esperaba que vinieras A la prueba Como ves Eso de cazar No era lo mío En vez de eso Hago prendas para la tribu Fabrico ropa Y armaduras Te he preparado un atuendo Para este día Vaya, hombre A tu gusto ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada Es mi agradecimiento Por lo de hace años Y va siendo hora Claro que sí Vale A ver ¿Y cuál? ¿Esto? O el de valiente Nora Supongo que será este, ¿no? Me podría comprar cualquier otro, ¿eh? No te creas tú que... Supongo que es este, ¿no? Eh... Un armado de la nueva De la lente, ¿no? Una fuerte protección adicional Pero puede mejorarse A mí las demás Un tijol, ¿eh? Eh... Sí, supongo que será esta Y equipar... No Y ver Ahora Ya está Ah, sí Te sienta perfectamente Ah... Gracias, Teb Nunca había tenido nada igual Bueno, es para ti Creo que te protegerá mejor que... Lo que llevabas Cada atuendo tiene sus ventajas Es cuestión de equilibrio Bueno No quiero entretenerte más Ve a la logia de las marciarcas Si quieres ver a Dyrsa La reconocerás Un gran edificio de madera Con una multitud furiosa Esperando fuera Ay, qué guapo Dyrsa dijo algo sobre Unos emisarios de otra tribu Sí Por eso están enfadados Los Karya visitan nuestra tierra sagrada Por primera vez desde hace años Seguramente volarán tomates Y quizá alguna piedra Espero que lanzas, ¿no? Aún así Mejor agáchate Madre no quisiera que nos emborracháramos No nos habría bendecido Con este festival, ¿verdad? Joder Aquí, ¿ves? Como se... Aquí la gente se excusa Con una mierda Si la madre no quiere Que nos emborrachásemos Pues por culo Y entonces Eres más tarde Y lo que no es bueno Y entonces Me dio una unión vendida Con mi padre Te lo juro Interesante Pues ok Ya está No sé Ya está Buen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero algunos se cansaron A pesar de todos sus dones Querían más Eran los infieles Las máquinas les susurraron Y prometieron servirles Crear un nuevo mundo Mejor que el que les había dado la madre Un mundo de metal Les dijeron a los infieles Que harían todo el trabajo Los alimentarían Les darían cobijo Y una vida fácil y plena Así que Los infieles se marcharon con las máquinas Solo los verdaderos hijos Ancestros de los Nora Se quedaron con la madre Al principio Las máquinas cumplieron lo prometido Construyeron ciudades Grandes y terribles Monumentos a sus pecados Pero no sirvieron mucho tiempo A los infieles Un rey se alzó entre las máquinas Una máquina más poderosa Que ninguna El diablo metálico Y los infieles Ya que estamos Pues mira Robamos ¿Qué me ha dado? Ven aquí Aloy Ven así Aloy Aquí ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Cuidado Haz como si no nos conociéramos Se supone que no debo comerciar Con los parías del exterior ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres Hablándome ahora? No seas así Sabes que mañana Te animaré en la prueba Estoy impaciente por ver sus caras Cuando ganes Y si necesitas algún suministro De última hora Soy tu hombre Así que La ciudad ¿No preferías la naturaleza? Bueno Un hombre no puede beber Siempre solo ¿No? Lo cierto es que a veces Me siento solo Bueno Lo he reconocido No pienses mal de mí No te lo tendré en cuenta Si me haces un descuento No puedes Es broma, Karst Me alegra verte No te me ablandes Comercial? Todas las ventas son definitivas Si se rompe Mala suerte Es que ahora mismo no Hasta luego La próxima vez Serás una valiente Claro ¿Lo dudabas? ¿Lo dudabas? Se ha pasado de la raya De invitar a los sanguinarios Karja A nuestra tierra Pronto Bendeciremos la prueba Pero tenemos Huéspedes que recibir Ya hace dos años Que estamos en paz Con los Karja Es hora de recuperar Los lazos comerciales Con Meridian Estos emisarios Vienen a nosotros Bajo un estandarte De paz Paz ¿Qué es paz? Traigo un anuncio De gratitud ¡Asesinos y escovistas! ¡Crito de la misma mano Del rey Sol ¡Asesinos y escovistas! ¡Rostro! ¡Eh, eh! ¡Iluminación! ¡Dejad esa fruta! ¡Nora! ¡Fieles Nora! ¡Dejad esa fruta! Soy Oseramno Karja Así que hablaré claro El decimotercer rey Sol Era un asesino Lo era Un tirano y un monstruo Usó a mi tribu Para sus sacrificios de sangre Como a vosotros Se llevó a mi hermana Odiaba a los Karja La barba es cine Pero el decimotercer rey murió Hace dos años ¿Quién lo mató? El decimocuadra Sí No porque ansiara el poder Sino porque alguien debía poner fin A las atrocidades de su padre ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote Quiere leer Es una disculpa Directo de labios del decimocuarto rey Por favor ¿No podéis escucharle? Claro Gracias Un anuncio de gratitud Escrito de la misma mano del rey Sol ¿Sabes cómo se llama? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible Tu tribu teme los lugares antiguos Los prohíbe ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya Supongo Que no lo eres Si te adentras en las ruinas del mundo metálico ¿Qué pasa? Disculpa Disculpa Un fallo Olin Trabando amistad con los locales Ese es rojo Ahora Ahora vuelvo Espera No Hablamos luego Tengo que irme Vaya Creo que la resaca es peor de lo que pensaba Eh Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando Y desenterraría ese cacharro en alguna parte Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara No te ofendas Te queda genial Creía que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos, pero... ¿Calmaste a la multitud? Gracias No sabía si iba a ser capaz Los Nora siguen enfadados con los Karya por los asaltos rojos No los culpo Quería preguntarte otra cosa Si quieres Pero seguiré por aquí después de eso de la bendición Quizá sea mejor momento para hablar Nunca he oído hablar de los asaltos rojos ¿De qué iba eso? Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías ¿Te tenían escondida? ¿Tenías unos padres sobreprotectores? Crecí como una paria Apartada de la tribu Oh, sí, había oído eso de los Nora A mí me resulta muy cruel Pero hasta un paria conoce la locura de las máquinas, ¿verdad? ¿Cómo se vuelven más letales cada año? El rey Sol Loco Creía que si sacrificaba suficiente sangre al dios Sol Las máquinas se calmarían No funcionó Durante años asaltó a las tribus Y capturó rehenes para sacrificarlos Como mi hermana Los Nora se defendieron Pero Murieron muchos ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó todo? El hijo del rey Loco Se acabaron los sacrificios y la esclavitud Ahora Meridian acepta a gente de todas las tribus Incluso exiliados Nora Deberías visitarnos ¿Por qué será que no sospecha? ¿Quiénes son los Oseram? Esa es mi tribu Lejos, al noroeste Se nos dan bien tres cosas Discutir, el acero y fermentar bebida ¿Y esos saqueadores qué son? Podría decirse que somos mercenarios Guerreros a sueldo Solo que mucho más leales de lo que parece Abad no podría haber derrotado a su padre Sin nuestro metal y fuerza Ahora algunos hervimos orgullosos Como su vanguardia personal ¿Tu hermana fue capturada y sacrificada? Eso es terrible Capturada sí, sacrificada no Hace falta más que unos cargas para acabar con Ersa Se escapó y ahora es mi capitana Capitana de toda la vanguardia Cuenta con el favor del mismo rey Sol ¿Cómo sobrevivió? Es una buena historia, pero bastante larga A lo mejor otro día, con una copa o tres O mejor ven a Meridian para conocerla tú misma Creo que os caeríais bien Las dos sois bastante directas ¿Has dicho que las máquinas son más peligrosas cada año? Sí, no hace falta que te lo diga Nunca lo he oído Lo siento Suponía que ya lo sabías Por lo que sé, hace 15 o 20 años Las máquinas no estaban siempre tan cabreadas como ahora Cuando un cazador se acercaba, se asustaban y huían Así que era difícil cazarlas, pero no peligroso Siempre que pudieras apartarte de su camino Pero entonces empezó la locura y todo cambió Cuando un cazador disparaba, las máquinas gruñían y cargaban contra él Unos años más y empezaron a atacar a la gente nada más verla Viajar suponía un gran riesgo Y por si fuera poco, empezaron a aparecer más máquinas nuevas Grandes, agresivas y muy armadas ¿Los dientes cerrados? Sí, aparecieron hace 10 años Pero cada dos años más o menos surge algo peor Créeme ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe Y las máquinas no lo cuentan Háblame otra vez de la locura Por lo que sé, hace 15 o 20 años Las máquinas no están cuando un cazador Así que, pero cuando uno se... Y por si fuera poco ¿Los dientes cerrados? Sí, claro ¿Y cuáles? Nadie los sabe Ahora, es que me parecía como que estaba... Si los Kars ya tienen esa historia tan cruel ¿Cómo acabaste a su servicio? El último rey y los suyos eran carniceros Pero el nuevo quiere paz Eso no tiene nada de cruel Además, los Karya no solo pelean Construyen Mira a Meridian A su lado Todo lo demás son solo piedras y palos Abre ¿Meridian es muy grande? ¿Cómo es? ¿Por dónde empiezo? En mi tribu somos maestros de la forja Los mejores herreros del mundo Pero a la hora de construir Los Karya son mejores La ciudad se yergue sobre un cañón Con más puentes que carreteras tienen los Nora Y edificios como montañas Y cruzando el valle está la aguja Como una espada mirando al cielo que refleja el sol Deberías ir a verla tú misma Considéralo un reto O una invitación Mmm... A ver Quiero preguntarte por algo que has dicho antes Dispara Claro, ya que estamos Jamás había visto una armadura así ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate bien Cierre de anillos Protegido contra impactos Capaz de ahogar a un diente cerrados Debe serlo La vanguardia es la mejor fuerza del rey sol Tanto contra hombres como contra máquinas Podríamos incluso poner en apuros hasta una fiera guerrera Nora como tú Con ese metal ralentizándote Lo dudo Sí, no sé yo A mí me parece que estaría bastante igualado Mmm... ¿Qué más sabes de Olin? ¿Tan interesantes? Empiezo a estar celoso Pues recorre el exterior en busca de ruinas Desentierra cosas y las vende a los nobles Cuando no escarba, explora Las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición Lo conozco desde hace unos años Es leal, se preocupa por su familia y sabe beber Me cae bien, pero aparte de eso, no sé mucho más Vale, de esto ya hemos preguntado Pero no sé por qué sigue saliendo marcado Cuéntame más sobre Olin Cuando no escarba, lo conozco Ahora Prefiero que me salga desmarcado Debería irme a la bendición Sí Quizá no deba decirlo Pero es evidente que tu sitio no está en este páramo Es decir, eres inteligente Está claro que eres muy capaz Y... No sé, mírate Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame Te lo enseñaré, te presentaré a gente Tendrás una nueva vida si quieres Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición Así que... Quizá nos... Veamos Madre mía, este es muy tonto Pero muy tonto Vale, pues vamos a parar el capítulo por aquí Y ya en el siguiente hacemos la prueba Y continuaremos No sé si habrá alguna hoguera por aquí cerca Es que había una atrás Entonces igual vuelvo Para guardar ahí Y... Y dejarlo Porque así ya Podemos... A ver Por aquí... A ver... Que no me quiero tirar de abajo ahí a lo loco, ¿sabes? Vale, pues vamos a ir Pense que me lo decía a mí Lo que quiero es que te bajes de ahí Lo que quieres es que no me divierta Para guardar Vale, quédate en el tejado toda la noche si quieres Sí, lo haré Joder, ¿me voy a salir fuera del mapa o qué? ¿Para buscar una puta hoguera? Es que está aquí al principio, ¿sabes? Y es que quiero guardar Joder Venga, venga Vámonos Por medio Vale, pues guardamos aquí Y listo Y paramos el capítulo por aquí Así que nada Hemos grabado tres capítulos en un día No está mal Así que habrá que darle más caña Pero por el momento por hoy Hay que descansar Voy a parar Y sigo en directo un poco Aunque sea Ale Terminamos Y sigo en directo un poco Gracias.